Pues, estamos muy contentos de participar. Fue un mundial de universitarios celebrado en la ciudad de VAR, Montenegro. Es un país que está pegado a Croacia y a Serbia. Pues, contentos de regresar por fin. Fueron nueve días de estar allá en Europa. Y, pues, con mucha experiencia de lo vivido. Es el primer mundial que asistimos, ya sea universitarios o de federación. Es el primero y esperemos que sea el primero de varios. ¿En qué lugar tuvieron? ¿Qué ubicación? ¿De cuántos países que participaron? Era lo que vamos en quinto lugar mundial, gracias a Dios. Perdimos la repesca de aproximadamente, yo le calculo que eran unos de 19 a 15 países, más o menos. Pero, contentos, contentos de la participación, del lugar obtenido, que para ser el primero está muy bien. Y, pues, a seguir trabajando. Hablando de seguir trabajando, ¿qué hay en el futuro? ¿Cuáles son los planes para ustedes? ¿Qué eventos nacionales? ¿Qué eventos internacionales? Digo, hablando también del caso de su hermano y Kevin, ¿no? ¿Qué hacen equipo? Sí, para... Ahorita el evento tenemos en dos semanas, tenemos un selectivo panamericano. Si Dios quiere, vamos a ir al Panamericano, que es en Perú. Y, posteriormente, pues, a seguir trabajando para las siguientes universidades nacionales. Todavía nos queda un año de Olimpiada. El siguiente año mundial es un mundial juvenil, perdón, de federación. Son varios eventos que tenemos en Puertas, centroamericanos, panamericanos. Y, pues, todavía nos queda rato para ese ser, si Dios quiere.